¿Qué es el profesor de la Universidad Iberoamericana? Estoy aquí para invitarlos a mi próxima exposición de pintura, otra de mis ocupaciones, además del magisterio y de la literatura. Va a tener efecto en la Galería Andrea Pozzo, jesuita del siglo XVI, uno de los grandes pintores, no solamente de la compañía, sino de los grandes pintores del arte universal en el siglo XVI. A él debemos, por ejemplo, todos los frescos de nuestro templo, el Yesú de Roma y muchas otras cosas que hacen de Andrea Pozzo, uno de los más grandes pintores de su tiempo. Por eso tiene su nombre esta galería, en donde fui invitado a participar en esta exposición, al que ahora los invito yo personalmente. En la Galería Pozzo, el día 20 de abril, el próximo miércoles 20 de abril a las 19 horas. Entonces, será la inauguración de una serie de pinturas de gran formato que abarcan 50 años de creación. De hecho, el primer cuadro que va a ser expuesto es de hace 52 años. Se trata de un Cristo que ha resultado emblemático en mi carrera, el Cristo de Fuego. Se va a exponer esto, junto con mi última producción artística, que abarca unos seis años últimos de producción. En donde estoy buscando una nueva técnica, que los invito con mucho alboroso a que vean, porque es algo nuevo, que no se ha hecho todavía en pintura. No pinto ya con pigmentos, sino con lienzos teñidos a la manera de nuestros indígenas de Temuaya, para cuadros abstractos de gran formato. Con lo cual logro texturas y colorido muy mexicano, muy intenso, de lo cual me siento muy contento de haber logrado y quiero exponerlo a su vista. Entonces los invito con mucho gusto. Repito, la exposición se llama Miguel Aguayo SJ, retrospectiva, 50 años de creación. Muchísimas gracias.